El veracruzano Herme Valenzuela Martínez en la categoría sub-16 y Diana Real Pereira de Yucatán en la sub-18 se quedaron con la medalla de oro en el torneo de partida rápida de 30 minutos mixtos en el penúltimo día de actividades de la Olimpiada Nacional. Herme Valenzuela logró un acumulado de seis victorias, un empate y cero derrotas para quedarse con el oro, superando a Gerardo García Álvarez de Querétaro, que se quedó con la plata con cinco triunfos y dos empates. Mientras que el bronce fue para el también veracruzano Hermenio Mendoza Uvieta con seis triunfos y una derrota. En la categoría sub-18 la yucateca Diana Real Pereira fue la ganadora de oro con una marca invicta de siete triunfos de manera consecutiva, dejándole la plata a Luis Carlos Torres Rosas de Campeche, quien ganó en seis ocasiones y empató en una, mientras que el bronce se lo quedó Rodrigo Madrigal Pérez de Tabasco con seis victorias. Con información de Iván Hernández, informó para Ultradeportes, Cintia Vázquez. Transmitimos tu pasión.